Ay, no, no sé qué me pasa. Creo que Salvador me contagió con un sueño profundo mortal. Quisiera poder vivir sin dormir. ¿Irónimo? ¿Qué querrá? ¿Aló, Gerón? Mira, mira, te llamo más tarde, ¿sí? Es que necesito que el increíble profesor Webb me explique por qué necesitamos dormir, ¿ok? Chao, chao. ¡Clase con el increíble profesor Webb! ¿Por qué necesitamos dormir, Augusto? Tus dudas ya están resueltas en la web. Se recomienda que todos duerman como mínimo ocho horas al día. Sin embargo, algunos con cuatro o cinco horas tienen suficiente. No dormir tiene implicaciones que incluyen la muerte. Ay, profe, qué exagerado. Cuando no se duerme, pueden aparecer problemas de tipo emocional, físico y cognitivo. ¿Cómo es eso, profe? Emocional, porque puede haber irritabilidad y mal humor. Físico, porque se presentan dolores de cabeza y fatiga. ¿Y cognitivos, angustia, es decir, relacionados con el conocimiento. No dormir bien genera fallos en la memoria y falta de concentración. Yo creo que Jerónimo no está durmiendo bien. Por eso todo se le olvida. Se considera que una de las funciones más importantes del sueño es apianzar los aprendizajes. Porque mientras se duerme, se elimina toda la información innecesaria e irrelevante. Y potencia, refuerza y clasifica toda aquella información que sea importante. Profe, ¿cuánto puedo durar sin dormir y no morir en el intento? Según los estudios hechos con ratas, hasta tres o cuatro semanas. ¿Estudios con ratas? Profe, y si notizo a Raquel, la pongo a bailar y le cuento cuentos contagiosos. ¿Será que aprende a soñar despierta? Perdón, no entiendo. No sé cómo responder a eso ni sistemas. Perdón, 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 perdón. No entiendo, no entiendo. No entiendo. Tú no entiendo. No entiendo. Todos necesitamos dormir, porque si no lo hacemos, tendremos problemas emocionales y físicos. También es muy importante para aprender mucho. ¿Cómo que al profesor Webb le cae mal mi pobre rata? Nadie le vaya a contar nada a Raquel, ¿ok? Porque si no, le da depresión postparto. Oh, no. No entiendo. No entiendo. No entiendo. No entiendo. No entiendo.